Mi corazón nene Mi corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así amarte Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nena Tu corazón nena Tu corazón perdió hasta la razón Ay corazón Ay corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Todo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Por ti Ay 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 Suave Suave Dulce, dulce, dulce Dulce Cor distortion, dulce, 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 dulce y dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón fue solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero, que como llega se va sin dejar de huella Pero lo que yo siento por ti, lo que hay en mi corazón, es algo que nunca, nunca morirá ¡Suscríbete al canal!